¡Es un hombre! ¡Oye, yo quiero que vengas conmigo así! Y si esto sigue así, voy a llamar Jehová Y si esto sigue así, voy a llamar Jehová Jehová, Jehová te quiero ver Jehová, Jehová te quiero ver Así como te dio el profeta ese quien Así como te dio el profeta ese quien ¡Mitad! 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 ¡Suscríbete! 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 Y que fuego, y que fuego, y que fuego, y que fuego Yo quiero que le digas conmigo Esto es lo que tienes a tu lado Si esto sigue así, voy a llamar Y si esto sigue así Yo voy Y si esto sigue así Y si esto sigue así Y si esto sigue así Aquí en esta campaña cometieron un error Aquí en este mes cometieron un error Amarraron al cachorro y soltaron a león Amarraron al cachorro y soltaron a león 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 Vamos, vamos, aquí está el león de la tribu Se pasea Oye, alcalde Aquí hay un destino profético Esto tiene que cambiar Porque Dios está con usted No teman a lo que se le va Vamos a decirle todo así Vamos a mostrarle la calle para decir Y si esto sigue así Voy a llamar Y si esto sigue así Toma lo que tienes a tu lado Y si esto sigue así Y esto sigue así Yo va Yo va te quiero Yo va te quiero Así como te vio El profe de ese je Así como te vio El profe de ese je Mitá Fuego Mitá El tractor Mitá Fuego Mitá 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 ¡Como dice Osvaldo Moreno! ¡Como dice Osvaldo Moreno! Y si esto sigue así Y si esto sigue así Y si esto sigue así Yo va Yo va te quiero ver Yo va Yo va te quiero ver Así como te quiero Así como te quiero Te quiero decir Y no Y no Y no Ahora Ahora ¡Viva! 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 ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive? ¿Es un hombre? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Sí, 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 sí Aleluya Mebró Televisión Mebró Televisión Alabando a queridos tú Mitá, amigo, mitá 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 ¿Dónde están las mujeres apenas? Mitá, la mujer Mitá Hombre, mitad Mitá Jóvenes, mitad Mitá Mujeres, mitad Mitá Todos, mitad Tengo, mitad Tengo, mitad Tengo, mitad Tengo, mitad Tengo, ¿de acuerdo? ¡Dile! Lido de Júbilo Que Dios lo sabe Aquellos pueblos Que alaban Cristo Aleluya Apláude a Cristo No está Que Dios lo sabe Que Dios lo sabe Tengo que đây Tengo que ver ¡Ahora! ¡Ahora! Tengo que ver Tengo que ver